Si, hay que estar de escudo antes, ostia Vamos a meter poco a poco Que bonito, que bonito Que bueno En ulti eh, si se acerca, al otro, al otro, al otro Le pillo eh Tengo ulti en poco si no me guay sotean March por culo Voy, voy, creo que estoy bastante muerto No mierda Vale, 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 ahora me muero No, uy Uy Sopla, sopla Como me han matado, he pillado Como me han matado, he pillado nivel Como me han matado, he pillado nivel Y no he muerto, que locura Chau